Hola queridos míos, ¿cómo están? Este fin de semana tuve la dicha y la fortuna de trabajar con un excelente equipo de trabajo. Estaré completamente en vivo para ti, en el RochaFest. Sigue el evento en Twitter, ahí me presentaré completamente en vivo para ti, a través de la TweetCam de Roberto Rocha. Próximamente, muy próximamente, esperen mi material de lanzamiento. Pero, eso es solo el principio de la gacha. Y para todos esos little gachos que me quieren seguir, pueden ir a la descripción de aquí, abajo del video, para seguirme en Facebook. Y recuerden, yo vengo apoyando a la comunidad gay. Miren, miren, aquí tengo un anillito, así de su bandera, la de ustedes. Sí, nada más, les quiero pedir un favor enorme. Por favor muchachos, no se anden besando en la calle, dan mal aspecto a la ciudad. Pueden hacer lo que quieran, adentro de sus casas. Gracias. Yo no tengo la culpa de tener seguridad, no como otra.